General Morales, General Morales, Arnulfito. ¿Vos sabes qué hace el hombre? ¿O qué hacía? No, ya le digo que nunca lo había visto. ¿No lo ves? No. Este man es lo que llamamos nosotros en Colombia un típico sapo. Un man que pasa información a otros de uno, ¿me entiendes? Sí, entiendo lo que no... no me explico. ¿No? Eh, malas, no se ha inventado nada, ¿no? Pues, ¿cómo te parece que este pinto antes de cerrar? ¿Dijo que había pasado información a vos? Un momento, un momento, cabo, usted está equivocado. Yo a ese hombre no lo conozco. Véntalo donde le tire. No, 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 aguante, cabo. Yo soy un general, cabo. Yo soy un general, cabo. ¡No se trae un cabo y no me la explico! Por favor, cabo. Cabo, mira lo que hace. Cabo está hablando como un general. Venga, mi cabo. ¿Qué vamos a hacer con el general? Medítelo, cabito. Ya me lo medí y me quedo nomás de bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! Si acá me estés viambre de la finca. Ella está oliendo a gallinaza por no decir... Listo, señor. Ven, vení. Va. Vamos. Aló, patrón. Quiero oír buenas noticias. En este momento estamos vigilando al fotógrafo, señor. Pues yo creo que en cualquier momento se van a encontrar con la señorita Vicky. Dios te oiga, que te conviene que sea así. Ven, en este momento está saliendo, señor.